¿Qué tal amigos? En esta oportunidad les voy a hacer un unboxing, pero diferente, en donde les estoy mostrando el equipo en mano, con audio obviamente, como no estoy acostumbrado a realizarlo. Es un Devol, Wi-Fi, es Wi-Fi en todas partes, y les voy a hacer una revisión explicándoles cómo funciona. Así que vayamos a desarmarlo, está nuevo, lo único que acabo de hacer es romperle los sellitos, los precintos, porque si no el unboxing nunca sale bien, cuando voy con nunca lo abro. Entonces bueno, ahora vamos a abrir la caja para ver qué es lo que condina adentro. Bueno, vamos a abrir la caja y a ver que nos encontramos. Como les dije, hay dos equipos adentro, vamos a abrirlo, esta vez se pasa, cuando lo hacemos, si lo haces en off es más fácil, ¿no Camil? Sí. ¿Qué le parece a vos? Me parece más fácil, cuesta sacarlo de la caja. Esto quiere decir que eres nuevo, listo, ahí está, tenemos el manual de instrucciones, uno de los Devol, que ahí lo tenemos para conectar, el otro, el cablecito, ahí, perdón, el cablecito, esto lo voy a sacar de costado porque no sirve, no sirve de mucho, uno de los dos equipos, el otro equipo, tenés los dos equipos, ¿no? El cable que lo sincroniza, estos dispositivos a grosso modo no les voy a explicar ahora, porque vamos a hacer una revisión, vamos a probar cómo funciona, a grosso modo lo que hacen es extender la conexión Wi-Fi en un mismo, digamos, hogar. Tiene que ser la misma casa, la misma línea eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Esto se conecta a una línea eléctrica convencional, este se conecta al otro que es el receptor, este es el emisor, entonces, ¿qué pasa? Esto se enchufa en, digamos, en cualquiera, se configuran los dos dispositivos, toma la red Wi-Fi que tenemos en nuestra casa, con el SSID normal, y después este lo llevamos a cualquier parte de la casa, lo conectamos directamente a la red eléctrica sin cableado, sin nada, esto solamente es por si queremos hacer la configuración manual, al final le estoy haciendo la revisión, no lo probé, pero estoy haciendo casi la revisión, entonces, cuando esto lo llevamos a cualquier parte de la casa que está dentro de la misma red eléctrica, va a hacer que amplíe el Wi-Fi en ese lugar, o sea, si tenés, ponéle 20 metros en una misma red, como por ejemplo el quincho, el famoso quincho, que lo tenés a 20 metros de tu casa, en la misma red eléctrica, este lo dejas adentro de la cocina, por ejemplo, y este lo configuraste dentro de la cocina, y lo llevaste a el quincho lejos, lo conectás y tenés Wi-Fi en el otro lado, de la otra manera, que lo que tenés que hacer es tirar un cable Ethernet con RJ45, como se ve aquí, este tipo de cables, pero en distancia poner un switch, o poner un router Wi-Fi, o poner un replicador Wi-Fi, y ese tipo de cosas, lo bueno que tiene el sistema Débolo, una de las cosas buenas que tiene, que acá lo vamos a ver en la caja, la voy a cerrar, queda medio desastrosa, vos también decime si nos vamos de foco o algo, todo bien, bueno, fíjense, acá lo pueden ver, en donde, si bien en la caja viene dos, se le puede ir acoplando diferentes débolos, para diferentes lados de la casa, en diferentes pisos, y digamos, así vas ampliando, con esto la ventaja es que no tenés que poner un router potente, para que cubra toda la casa, y que siempre va a ir cayendo, porque las paredes, por esto, por el otro, de esta forma lo que va a hacer es, ir amplificando la señal, en cada lugar donde esté, y va a estar pasando por la red eléctrica convencional, es un invento que se ha hecho hace un tiempito, y que la verdad que funciona muy muy bien, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer pruebas de velocidad, y toda en distancia, para ver cómo funciona, pero estén atentos, porque en infosartes.com.ar vamos a tener todo el informe, pero quería más, pues un poco la idea, no solamente es un unboxing, sino mostrarles los equipos, ah, importante, tiene para enchufar otra cosa, es decir que no perdemos el enchufe, o sea, lo enchufamos a la pared, pero a su vez, podemos enchufar una cosa adelante, o sea, porque eso también es algo bueno que tiene, y lo va a ver pesadito cada cosa esta, pero bueno, y se puede ir ampliando, estos, digamos, los que se van a ir ampliando, en las diferentes salas, son como este, no como este, porque este es el que emite, y este es el que se va a ir ampliando, en todas las salas que vamos poniendo, así que bueno, aquí tienen el débolo wifi, dentro de Pugitito, en InfoCertec, van a tener una revisión completa, del dispositivo, y bueno, la experiencia que pude tener con el mismo, así que, saben que me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmcorp, y nuestro sitio web, infosertec.com.ar, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, ya review, de estos equipos.